Sin duda alguna muchas veces queremos algo accesible pero que realmente sea funcional y muy práctico y es por eso que el adoy tenemos nada más y nada menos que el Poco X5G un teléfono segmentado para la gama media bastante interesante y el adoy te cuento lo más importante y bien primero que nada me gustaría que empecemos a hablar del precio ya que con esto nos ayudará a entender la naturaleza de la marca y sobre todo del equipo por lo que el precio para México será de nada más y nada menos que de $5,499 pesos mexicanos para su versión de 256 GB precio que no está nada mal y que difícilmente vas a poder encontrar algo parecido en este segmento así que una vez ya sabiendo esto comencemos por hablar del diseño que como pueden ver tiene una línea bastante bonita muy similar a lo que ya hemos visto por parte de Poco lo que más resalta en cada dispositivo y a mí especialmente me encanta es el módulo de cámaras junto con el logotipo de Poco lo cual hacen que de verdad llame bastante la atención y sea una propuesta diferente contaremos con diferentes colores a mí me tocó este azul agua que le da una apariencia también bastante atractiva sin duda alguna se enteras un equipo pesado y no tan liviano como otras propuestas que hay en el mercado en el lateral derecho encontraremos el detector de huellas en una posición bastante cómoda es muy rápido y preciso y no tuve ningún problema por la pantalla encontraremos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de actualización de 120 Hz que realmente por el precio no se le puede exigir más es una pantalla que cumple en todos los sentidos tendrá muy buenos colores, buenos ángulos de visión y se sentirá muy fluida en general así que como pueden ver es una propuesta que al menos en el diseño cumple se sentirá un equipo grande, pesado obviamente encontramos materiales de construcción en plástico pero que no están nada mal se sentirán de muy buena calidad y bueno dejando a un lado el diseño pasemos ahora con el corazón del equipo la parte interna donde encontraremos el procesador Snapdragon 695 con 8 GB de memoria RAM más 3 GB de memoria RAM virtual y 256 GB de memoria interna esto evidentemente nos promete un desempeño más que aceptable tanto para juegos y aplicaciones y específicamente en juegos me parece que el rendimiento es óptimo obviamente no es lo mejor del mercado no es lo más potente pero será suficiente para correr títulos como Asphalt 9 o Call of Duty que son como los más populares que podemos encontrar y a mí me gustan mucho y tuvo una buena experiencia obviamente siendo un poco más objetivos podemos optar por la versión Pro si requerimos de un mayor rendimiento pero aún así no está nada mal en redes sociales te va a cumplir aplicaciones cotidianas no está nada mal así que es un teléfono que para redes sociales y aplicaciones cotidianas y algunos juegos te va a funcionar perfectamente es una muy buena opción ahora por el software vamos a encontrar Android 12 bajo la capa de personalización de Xiaomi o de poco MIUI 13 que sinceramente es una de mis favoritas en temas de personalización viene muy completa es fluida y bastante funcional en temas de aplicaciones, iconos y demás me parece que lo ha logrado bastante bien Xiaomi y a mí de verdad me gusta mucho hablemos ahora de sus cámaras que aquí en este apartado por el rango de precio no se puede esperar mucho pero este poco la verdad es que no está nada mal encontramos tres lentes en la parte trasera su lente principal es de 48 megapíxeles con una apertura de 1.8 su segundo lente es un gran angular de 8 megapíxeles de 118 grados y por el modo macro será de 2 megapíxeles con una apertura 2.4 por la cámara frontal encontraremos un sensor de 13 megapíxeles con una apertura de 2.45 y bueno en general como puedes ver los resultados serán aceptables el nivel de detalle me parece correcto en ambientes de buena luz no tendrás mayor problema mayor inconveniencia de verdad lo hace bastante bien sin embargo en ocasiones también he notado con bastante luz sobreexpone un poco las fotografías también la sobresatura pero nada que no puedas corregir realmente este tipo de lentes o su lente principal al menos te va a dar lo necesario para redes sociales para el modo gran angular y modo macro si nos queda de ver bastante son lentes que bajan muchísimo la calidad pero que de algún apuro si te puedes sacar y bueno amigos esta es la prueba con la cámara frontal en el video puede grabar hasta el 1080p 30 cuadros y como pueden ver la calidad no es la mejor pero creo que de alguna manera es aceptable por el precio así que pues bueno se pueden dar una idea algo que me gusta mucho de Xiaomi que te ayudará también a mejorar las fotografías como consejos o unos filtros la verdad es que tiene un catálogo bastante amplio te recomiendo mucho y bueno ahora esta es la prueba de grabación con su lente principal que como pueden ver es mucho mejor que la cámara frontal y estamos grabando a 1080p 30 fps y pues nada esta es la calidad de grabación ahí le cuesta un poquito enfocar y listo por la batería vamos a encontrar 5000 mil amperios con carga rápida de 33 watts la verdad es que le va a durar bastante la batería al menos un día completito sin ningún problema obvio puede variar del uso que le des pero al menos yo que soy un usuario súper exigente no me quedó para nada atrás así que bastante bien por este apartado y bien finalmente pasemos con las conclusiones que creo que por todas las características que tiene por el rango de precio no se le puede exigir más es un teléfono de verdad muy completo y que si tu prioridad es quizá la pantalla y una buena batería esta puede ser una interesante opción también si no quieres gastar tanto es un equipo muy accesible y obviamente si tiene puntos a deber como lo es las cámaras como ya te pudiste dar cuenta pero al final creo que es un teléfono balanceado y que siendo totalmente objetivos es de lo mejor que vas a poder encontrar por este precio así que pues nada déjame aquí abajo en los comentarios si ya lo tienes si has tenido algún equipo de poco cuál fue tu experiencia todo todo déjame en los comentarios y pues nada esto ha sido todo por mi parte espero que les haya gustado este video hasta luego bye